Me gustaría contarte por qué escogí la carrera de Ciencias Ambientales aquí en la Universidad Palo de Olavide. Sígueme. Me apasiona la naturaleza y buscaba una carrera dinámica, tanto con práctica de laboratorio como de campo. Y, por supuesto, apoyada por un equipo docente al más alto nivel. Tenemos uno de los campos más biodiversos de Andalucía y tenemos también unos laboratorios perfectamente equipados, dirigidos por equipos de investigación de primer nivel por sus publicaciones científicas. Y me gustaría destacar también la Biblioteca de la UPO, que es una de las más grandes de Andalucía. Esta carrera te permite desarrollar una visión multidisciplinar, lo que te ayuda a la hora de encontrar soluciones y enfrentar los problemas ambientales. Al finalizar el grado de Ciencias Ambientales en la Universidad Palo de Olavide puedes encontrar diferentes puestos de trabajo. Soy Belén Villegas, estudio Ciencias Ambientales en la Universidad Palo de Olavide de Sevilla. Elegí esta carrera porque siempre me han llamado mucha atención la sostenibilidad y las energías renovables y hoy en día me ha permitido ser coordinadora de calidad de medio ambiente en proyectos fotovoltaicos. Soy Inés Otero, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Palo de Olavide. Soy empresaria, emprendedora, con una empresa de restauración de ecosistemas y docente en la Universidad en un curso de Educación Ambiental. Estudiar en la Palo de Olavide me dio la oportunidad de formarme en Ciencias Ambientales para poder trabajar y desarrollarme en la ilusión de mi vida, es lo que a mí realmente me gusta. Yo soy de la UFU. Soy Miguel Rodríguez y soy profesor de la UFU. Soy maepósito, soy geóloga y profesora de la UFU. Yo soy de la UFU. Yo soy de la UFU. Yo soy de la UFU. Soy Santiago Martín Bravo y soy profesor de la UFU. Soy Gloria Brea, bióloga y profesora de la UFU. Soy Cristina y lo tengo claro. Y tú, yo soy de la UFU.